Es que se garantice que las elecciones sean limpias y libres, que sean los ciudadanos, mujeres, hombres, los que decidan sin presión, sin tener que recibir despensas o cualquier otra migaja a cambio del voto. Porque esa era la mala costumbre, la compra del voto. Y el fraude electoral, eso manchaba el nombre de México. De tiempo atrás, México es de los países del mundo con más historias de fraude, desgraciadamente. Entonces, estamos inaugurando una etapa nueva y queremos que eso quede atrás. Que no se utilice a los gobiernos para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Que no se compren los votos, que no haya carreos, que no haya relleno de urnas, que no voten los finados.